Pobrecita, pobrecita Me encontraste en un momento cuando aún no era tiempo Y ya que el sentimiento que en sí estaba creciendo, creciendo Más amabas, más llorabas y tu rey te devorabas, no hay cosa más fuerte De perder tu ser mujer, de perder tu ser mujer Con amor perdiste orgullo, esperando en un anillo Y tú sola te quedaste con tu propio guaguacón A la bebé, a la bebé, me le voy a bajar Pobrecita te quedaste con tu propio guaguacón Con tu bravo guaguacón Solita te quedaste sola, tú mi amor Pobrecita te quedaste con tu propio guaguacón Pobrecita te quedaste con tu propio guaguacón Pobrecita te quedaste con tu propio guaguacón Yo era un niño chiquitico, bien coincido y no sabía que podía hacer Pobrecita te quedaste con tu propio guaguacón Pobrecita te quedaste con tu propio guaguacón Solita una bebé, me la duro guagué Alguém, me lo aguda y me le voy aceleré ¡Seguro que sí! Seguro que sí Ya no la puedo Música 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 Música